Hola, soy Daniela López Álvarez, bienvenidos a otra entrega de Sabías que. En la época de Adviento y Navidad existen diferentes tipos de tradiciones, una de ellas es el árbol de Navidad. Sabías que los antiguos hermanos creían que el mundo y todos los ancestros estaban sostenidos pendiendo de un árbol gigantesco. Este árbol era llamado el dios Odín. En cada uno de los solsticios de invierno, cuando suponía que se renovaba la vida, le rendían culto especial a este árbol. La celebración de este día consistía en adornar el árbol de Encino con antorchas que representaban a las estrellas, la luna y el sol. En torno a este árbol batallaban y cantaban adorando a su dios. ¿Sabías que? cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó aquel árbol que representaba al dios Odín. En el mismo lugar plantó un pino, símbolo de amor peregne a Dios y lo adornó con manzanas y velas. ¿Sabías que los adornos más tradicionales del árbol de Navidad son la estrella? Esta está colocada generalmente en la punta del árbol. Representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando que la estrella fue quien guió a los magos hasta Belén. Esfera. Hoy en día se acostumbra a colocar bolas o esferas que simbolizan los frutos que los hombres estamos llamados a dar. Lazos. Tradicionalmente los lazos representan la unión de las familias y las personas queridas alrededor de los dones que se desea dar y recibir. Las luces. En un principio las velas representaban la luz de Cristo. Los regalos. En la parte de abajo del árbol simbolizan los dones de Dios. Lo más importante, más allá del tamaño del árbol o de nuestras decoraciones, es saber que en familia tenemos que vivir todas estas celebraciones con amor, fe y esperanza. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que?